¡Malena! Vamos a hablar de ranking, a ver vos está el ranking. ¿Por qué? Porque de las redes sociales, ¿qué es lo más odiado en el mundo? Llamó la atención por parte de la Argentina, algo puntual, pero mira, yo creo que era lógico lo del Facebook Messenger como primero. Pero sí, yo no tengo Facebook, así que no... Sí, yo es una aplicación que detesto, no la odio, la detesto. ¿Pero por qué? Porque no es intuitiva. Yo creo que tiene que ser más fácil, ¿viste? Era muy invasiva cuando la notificación con la burbujita. No llegó a ser un chat que tenga trascendencia. Y claro, lo dice también. ¿Sabés cómo evaluaron? Porque, a ver, ¿cómo me dice esto? Es difícil, ¿no? Si me decís qué red odias más, yo odio más una red por los contenidos que tiene. Por ejemplo, Twitter. Twitter. Ni me fijo de cómo es la funcionalidad y eso. Reddit es una red complicadísima por los contenidos también. No se entiende tampoco Reddit. No, no es fácil, pero se usa muchísimo. Bueno, de las más odiadas, pero es de las más usadas también. Yo no la puedo usar porque no... Reddit, dice Jimena, no sé de qué hablan. Hay un público en parte que usa muchísimo Reddit. Es un segmento muy particular, pero se recontrausa. Se utiliza mucho todo lo que tiene que ver con noticias, digamos. Y, claro, y se encuentran muchas cosas que no ves en otras redes. Exactamente, porque tiene como una especie de algoritmo y de chat interno que, bueno, va mostrando por relevancia. Yo, la verdad, que la he utilizado, dije, a ver qué contenido encuentro, también la odio. No es cómoda. No es cómoda. Esa es la palabra, la comodidad. Y, bueno, llegó acá, tu ranking, tercero Twitter en 25 países, por esto de llevar al odio, ¿no? La red social del odio, de denigrar a la gente. Snapchat, que tampoco tuvo después mucha trascendencia, que medio que murió. Pasó. Pasó, sí. No, no, no se mantuvo en el tiempo. Me llevó la tensión, LinkedIn. A ver, lo que encontraron ellos fue a través de Twitter. Lo arranquieron por Twitter, ¿no? Fueron, bueno, dentro de un periodo vamos a ver cuáles son las calificaciones, positivas o negativas de cada red social. A mí lo que me pasa con LinkedIn, me parece que perdió la función original. La del Trump, sí. Se terminó convirtiendo en una suerte de Facebook también, porque la gente te sube hasta el festejo de cumpleaños. Dice, claro, y después te empiezan a llevar un mensaje, saludá tal porque se perdió lo que es... Yo imagino que si vos entrás, LinkedIn tiene una parte que es premium, que la paga. Sí, es la paga. Es diferente. Eso ya es profesional que vos accedes directamente. Este es el mapa, ¿no? La más odiada en la Argentina, Antonio, es una red social de... como si fuera una especie de Tinder, Bumble, que te llamó la atención. Claro, ¿ves LinkedIn? Ahí la tenés. Bueno, acá tenés... este es otro, ¿eh? Este es otro, porque hay varios dentro... Acá es Snapchat. Bueno, claro, tenés dentro de todos otro ranking. ¿Cómo pueden odiar a Pinterest? Es una de las redes más lindas. Sí, no, bueno, pero ¿por qué es...? No, es una tienda, ¿eh? Pero se pueden aburrir. Es una tienda. Está todo en venta. No, es espectacular. Para lo que... No, pero para lo que necesites... Pero para lo que necesites, lo tenés. Mira, cuando yo quiero... Para lo que es diseño, lo que quieras. Yo cuando quiero combinar algo en casa que digo, che, lo compro, me voy, pongo la palabra clave y aparecen un montón de diseños de, digamos, escenarios. Para lo que es arquitecto y para lo que es decoración, esa es la red social para todo. Para diseño, sin duda. Pero después es una tienda. Sí, es increíble. Después es una tienda, pues, está todo en venta. Tinder tiene... la mayor parte de las cosas tiene su tienda, aparte. Se vende todo. Sí, sí, porque ahora se están ampliando. ¿Te acuerdas que habíamos hablado con la realidad aumentada? Que vos hasta podés entrar a Pinterest y ver todo en 3D. Pero vos, por ejemplo, querés anteojos. Vos ponés anteojos en Pinterest, te aparecen de todo, tableros de anteojos. Pero además, muchos... son tiendas que venden. Lo interesante de esto es que la relación más odiado también tiene que ver con más usado. No tanto el Facebook Messenger, pero sí con Twitter y sí con Reddit. Reddit es impresionante. Yo los invito a que entren y miren el formato, a ver si les parece o no interesante. Hay muchas cosas, insisto, mucho encontrarse en Reddit que no... No lo vas a encontrar. Vamos a hacer un informe de Reddit. Mucha interacción, mucho foro, mucha interacción de los usuarios. Pero incomodísima. La verdad que yo no le terminé contando la vuelta. Esra no es cómoda para... Porque vos lo que tenés en otras redes sociales, tenés los hashtags, tenés como secciones. Entonces te vas ordenando. Reddit es como una especie de selva. ¿Qué redes sociales quedaron en el camino? Y quedaron... Hay una que fue... No, pero está todavía. Sí, está. Está todavía. Alguna en desuso. ¿Se acuerdan Vine? La de los videos que eran de 10 segundos, creo. Sí, sí, pero que hacíamos... No sé si era Vine, pero hacíamos... No, hubo una de la pandemia que teníamos que hacer... Dabmash. ¿Te acuerdas del Dabmash? Bueno, pero quedó en desuso y fue muy popular. Vine me acuerdo porque eran los videos de 10 segundos. Creo que... Periscope, tenés razón. Periscope, ¿se acuerdan? Periscope, nosotros la usamos en el programa. Cuando pasaba algo en algún lugar del mundo, vos entrabas a Periscope y siempre había alguien que estaba transmitiendo en vivo a través de Periscope, que debe estar... Yo no lo he editado todavía. ¿No está mal ya? Palmó. Pero era bárbara porque vos tenías el mapa del mundo, decías, bueno, pasó algo en España. Te ibas a Periscope, España, y te decían quiénes estaban transmitiendo en vivo o quiénes transmitieron, ponele hace una hora, hace 10 horas, y si hubo un evento, hubo un incendio, hubo una inundación o algo, tenías la gente que te transmitía. Impresionante. Así que, lo más odiado. Acá está.